Bueno, me falta terminarme del maquillaje y el cabello, esperando ahorita que me vengan a buscar. Pues el show de esta noche es aquí en Anacu, en el Teatro Bengala, pues esperando les guste a todos ustedes. Nuevamente, Josephit toma las noches de la ciudad. Ya son casi las 3 de la mañana, vamos a ver la hora. Ya estoy listo para el show y ahora no me vienen a buscar, ya va, estoy en el hotel aún. Miren, a ver, 2 y 37, bueno, ahorita me dijeron que ya venían por mí. Un saludo y su reino, Anamorico, Venezuela. Eh, espero que les guste yo. Una personalidad que ha marcado tendencias. Se ha convertido en el ícono de las noches en la ciudad. Un saludo y su reino, un saludo y su reino, un saludo y su reino. Ella baja y su reino, no lo puedo completar. Ella busca escapar, no la dejen de más. Un saludo y su reino, un saludo y su reino, un saludo y su reino. Una personalidad que ha marcado tendencias. Un saludo y su reino, un saludo y su reino, un saludo y su reino. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!